Buenas, hoy les traigo un vídeo que sería la segunda parte de un vídeo que subí hace más o menos un mes Les quiero hablar sobre productos que he estado utilizando en estos últimos días y que tengo pensado empezar a utilizar en un futuro Quiero hacerles unas pequeñas reseñas respecto a estos productos y quiero comentarles un poco mi experiencia utilizándolos Si no vieron la primera parte, pueden ir a verla después de ver este vídeo Y no se olviden de decirme acá abajo en los comentarios si les gusta este tipo de vídeos a lo mejor un poco más descontracturados y si tienen ganas de que haga una tercera parte cuando pruebe estos nuevos productos que tengo pensado probar Para los que no me conocen, porque sé que hay mucha gente nueva Mi nombre es Simón Scarano, soy médico dermatólogo y soy de Buenos Aires, Argentina Me gusta mucho la dermatología, me gusta mucho el skin care y me encanta el hacer vídeos compartiendo lo que sé y lo que me gusta Arranquemos entonces con las reseñas El primer producto que quiero reseñar es la emulsión corporal de per piel Yo no sé si se acuerdan que en el vídeo anterior les dije que estaba a punto de empezar a utilizar este producto Y ya llevo más o menos un mes, mes y medio utilizándola Cuando les comenté en el vídeo anterior sobre este producto Muchos de ustedes me dijeron que la conocían y que la habían utilizado Yo les tengo que ser sinceros, la verdad es que no la conocía Nunca la había visto Pero después del vídeo que subí, debo reconocer que empecé a verla en más farmacias Incluso cuando me fui al sur de vacaciones en diciembre más o menos La vi en un par de farmacias de allá Así que creo que están aumentando un poco su presencia en farmacias Lo cual es buenísimo Este producto es una emulsión corporal que tiene retinil palmitato, vitamina E y alantoína Que es, digamos, un combo bastante frecuente en este tipo de emulsiones corporales El retinil palmitato, como ya les conté alguna vez, forma parte de la familia de los retinoides Es la versión menos potente de los retinoides Lo cual lo torna seguro para su uso diario La vitamina E actúa como antioxidante Y la alantoína suaviza la piel y promueve la reparación de heridas El vehículo de este producto, la verdad es que me resultó cero oleoso Y perfecto para el uso diario Incluso para las personas a las que no les guste mucho encremarse Puedo decir que con esta emulsión logré tener la piel bastante hidratada Incluso utilizándola una sola vez por día después del baño No sentí la piel pegajosa para nada Y sí sentí la piel mucho más suave Incluso en zonas difíciles como pueden ser los talones o los pies Y más ahora en verano que utilizamos mucho hojotas o zapatos abiertos Podría decir incluso que los resultados que obtuve aplicando una única vez por día este producto Son similares a los que obtuve aplicando dos o tres veces otros productos También destinados a hidratar la piel del cuerpo Es decir, muy muy buenos resultados Esta emulsión tiene una fragancia muy suave, cipolargénica Y sin dudas la volvería a usar